Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me das tu amor sin medir quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me das tu amor sin medir quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me das tu amor sin medir A ver, ¿cómo están? Buenos días ¿Qué les parece que todavía no nos ponemos por equipo porque quisiera que fuéramos trabajando unas reflexiones? Por respeto a ustedes, vamos a empezar La verdad es que me encantaría mucho esperar a todos los demás no sé, tal vez 15, 20 minutos pero creo que los que ya están aquí creo que ya tienen el derecho a que empecemos y vamos a ir respetando nuestros tiempos hice lo más que pude para esperar a los compañeros pero se van a ir como en la orquesta seguirán sumándose, ¿verdad? ¿Les parece el tema? Entonces, muy buenos días La verdad espero que haya sido hasta el día de hoy un poco lo que han estado buscando un poco lo que había necesitado el diplomado porque digo, yo sigo viendo la malla curricular de todos los que me precedieron y los que me van a seguir sucediendo y la verdad es que es un panorama riquísimo yo les he dicho a todo el mundo gracias a que se han uniendo voluntades se han hecho esfuerzos se ha llegado a que ustedes tengan acceso a este tipo de diplomados y que mucha gente en línea esté saludos a los que están en línea les quisiera, les quisiera, a ver un saludo a todos salúdenlos, que sepan que los vemos que aquí están hola para todos de donde estén y esperemos que se vayan sumando más una de las cosas que quisiera para este cierre de hoy va a ser muy importante porque vamos a quedarnos con tareas concretas para que la próxima semana trabajemos o sea, la próxima semana ya va a ser la desarrollación de un proyecto el desarrollo de un proyecto en cada grupo y vamos a tener las metas los entregables y vamos a incidir o sea yo creo que no tendría ninguna razón de ser un diplomado tan largo tan complejo y con tantísima riqueza de conocimiento si no tuviéramos la posibilidad de ponerlo en la práctica y mucho menos de aprovechar lo que sí ya tenemos o sea ayer que estuvieron en sus equipos creo yo que en un segundo dijeron ¡ah caray! o sea ¿a quién tengo aquí sentado? creo que eso fue lo que yo más rescato de la dinámica final más allá de que vi que me di cuenta que van a contestar al rato cada equipo creo yo que se dieron cuenta de que pues el de al lado a veces no llamaba la atención a veces no hablaba o parecía que lo que hacía era como algo muy grande o muy pequeño pero no lo conocía yo no estaba al corriente no había puesto atención no me había dado la tarea de este de ver con quién estaba yo sentado creo que es como el gran reto que hacemos muchas veces en la sociedad que muchísimas veces no nos damos cuenta y pues nos pasa como las utopías ¿no? o idealizamos de más o desmeritamos demasiado entonces pues en ese mismo nivel estamos todos o sea en algunas veces a mí en lo personal pues no pudiera ser digo vamos a ponerles un ejemplo yo me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en Europa ya ven que los trenes y todo pues con muchísima gente y me tocó ir en el camino con una persona que este que llevaba su guitarrita era una como cantautora de allá de Italia que medio hablaba español y pues yo medio entendía italiano entonces era así como una comunicación pero ella me hizo muchísimo favor de que yo no entendía mucho pero ella sí entendía entonces me fue diciendo no aquí te falta y luego se cayó a un espacio y nos bajaron del tren me llevaron por otro y casi me llevó y pues qué buena onda ¿no? entonces yo antes de irme yo le di mi tarjeta y pues ya nos fuimos ella no me dio su nombre pero me dijo cuando hubieras aquí estamos entonces lo más impresionante o sea lo que menos te puedes imaginar que yo no tenía definido los días el día que me iba a regresar ni siquiera la había vuelto a ver no la contacté y en el regreso o sea mira vuelvo a encontrar o sea cuántas veces pudiera pasar que suceda eso ¿no? o sea así como coincidencial bueno pues me la vuelvo a encontrar pero me llama mucho la atención que ella ya había hablado un poquito español o sea ya estaba como más y se me acerque y me dice oye pues muchas gracias por todo lo que haces y la verdad que muchas gracias por todo lo que apoyas al mundo yo ay güey o sea volteé y dije ¿quién me habla? ¿de qué habla? ¿a mí? o sea y muy sencillo yo que soy nada imagínense pero muy curioso porque entonces yo me dije o sea ya recuerdo que le había dado la tarjeta entonces yo creo investigó obvio y ya al modo de entendernos me dijo pues sabes qué yo por medio de la música hago muchísimas cosas y a partir de mí ha estado mandando muchísimas cosas para que yo pueda desarrollarlos con los muchachos en las calles en las peones entonces nunca me imaginé que eso fuera tan importante y yo hoy estamos trabajando ya con una metodología de ella algo que no fue más que circunstancial de aquí pues unas 4 o 5 horas que hablamos casi nada porque además es bien fastidioso cuando no entiendes al otro o sea como que ya dices no mejor nomás mangiari y pues cuando decía mangiari sabía que iba a sacar su panini y se lo iba a comer entonces ya tenía hambre o sea era la palabra que más me aprendí pero lo que quiero a lo que quiero llegar es con esto es que ahorita quiero que enfoquemos el trabajo en dos ejes muy importantes el primero que comprendamos fíjense nada más que eso es una de las cosas que muchísimas acciones que han tenido la fuerza o que han estado bien intensas en una área no sirven en otra les voy a poner dos casos muy claros uno es tres casos muy claros que es Mahatma Gandhi que algunos lo deben conocer es medio conocido por ahí porque habla de la no violencia tenemos otro personaje muy importante en la historia que es Martin Luther King que trabajó mucho por ¿por qué trabajó Martin Luther King? porque en el caso de Gandhi tenemos muy claro que Gandhi trabajó por la no violencia y su lucha contra el Reino Unido era una lucha pacífica eso sí es muy claro pero con Martin Luther King ¿cuál era el verdadero objetivo? y creo que no fue habló muchísimo de paz pero no hubo paz ok a ver discriminación racial obviamente los negros en Estados Unidos que no tenían por ejemplo ellos la posibilidad de sentirse iguales que los americanos incluso tenían restricción para meterse a la iglesia o sea a los bancos no podían sentarse en el micro con unas personas de allá entonces él empezó a decir que todos eran iguales o sea en nuestra constitución y que bueno el color no era un factor para que los trataran como esclavos o como personas de segunda categoría ok gracias Marta a ver ¿quién más? gracias gracias pues lo mismo que diría la compañera Marta pero este él luchó por esa igualdad ¿no? por terminar con ese con ese racismo con ese con esa estigma que los tenían de que el color por el color eran diferentes eran inferiores por eso luchó ok vamos a ver entonces digo estamos de acuerdo que esos han sido grandes luchadores por la paz ¿no? y han sido idealistas y han sí trabajado sin embargo en el punto tenemos otro actor mundial que también tuvo una gran gran pues este impacto mundial yo no les voy a decir social mundial y que no tuvo nada que ver con la constitución de la paz que jamás le interesó la paz y que todo el tiempo quiso hacer una supremacía y yo creo que deben de saber de quién estoy hablando ¿de quién? a ver quién Nelson Mandela también es un constructor de paz desde otro ámbito pero Hitler entonces lo que quiero decirles es a lo que vamos a llegar es que los dos polos del liderazgo y de la supremacía en construcción o sea tanto hay gente que está destruyendo para construir y hay gente que construye de lo destruido construye o sea es como una una pirámide de Maslow pero inversa ¿no? pero ¿qué sucede? ¿por qué estoy tomando estos ejemplos? porque quiero llegar al punto en que Martin Luther King estando en la cárcel hace un manifiesto y empieza a trabajar sobre los pues los puntos claves para poder llegar a una igualdad y en esa igualdad digo él en ese entonces estaba pensando muchísimo pues solamente en la raza de color y en todos sus compañeros de lucha pues la verdad es que tampoco pensó que iba a ser no violento porque él siempre pensó que no iba a ser la misma mecánica que iba a tener los hindúes con la gente en Estados Unidos porque aparte había pues grupos como el Ku Klux Klan como las Panteras Negras como había muchísimas cosas que socialmente impedían que hubiera una transformación pacífica sin violencia porque ya en sí era violenta la actitud que se tomaba hacia la gente de color o sea no podías entrar a los mismos lugares en los carros tenías que ir atrás o adelante en los lugares había lugares para negros y había lugares para blancos existía un racismo total en cuanto a los matrimonios era una cosa tremenda entonces Martin Luther King empieza a trabajar en un manifiesto y buscando desde todas las maneras posibles la integración la igualdad y la no discriminación que creo que son las tres cosas que él tenía muy claras digo ya tendremos la oportunidad de a lo mejor trabajar un poquito en esas bases que nos irán dando a lo mejor la pauta tal vez en el otro en el otro curso pero hoy es muy importante que nos demos cuenta cómo se polarizan las cosas por otro lado tenemos un Adolfo Kikler que es después de la primera guerra mundial que él había sido soldado y había sido actor de la guerra pues trata de hacer un golpe de estado no sé si supieron si conocen un poquito la historia pero Hitler trata de hacer como un pequeño golpe de estado a su república del tercer Reich que le llamaban y entonces ellos dicen pues no o sea estás haciendo traición a la patria y pues no estás tan cuerdo y entonces lo meten a la cárcel y en la misma situación que el Martin Luther King él empieza a idealizar un famoso manifiesto que se vuelve totalmente la cara del horror y de la guerra en el mundo y para además de todo que era una persona maquiavélica súper súper inteligente o sea un grado tremendo que logra hacer que el famoso manifiesto se empiece a circular o sea cómo les explico que estando en la cárcel una persona que está privada de libertad cómo tenía de influencia que logra hacer que muchísimos ciudadanos alemanes empiecen a creer empiecen a creer en la emancipación del pueblo ario empiecen a creer que el enemigo son los judíos que el enemigo es el pueblo de estado que ellos tienen la capacidad de dominación y que tenemos que ser dueños de Europa y bueno ahorita están pasando en National Geographic no en History Channel un programa de las guerras mundiales y está impresionante la verdad es que es valdría la pena que lo vean pero ¿qué sucede? que entonces desde las dos caras de la moneda o sea por decir yo ahorita es más yo ahorita les puedo decir no sé cuánta gente murió en Estados Unidos pero fue muchas muchas personas muchísimas gente y del lado de la Alemania pues fueron más más personas que perdieron la vida sin embargo yo creo si hiciéramos un pequeño ejercicio y trajéramos de este lado yo trajera a Golfo Hitler aquí a mi cuate Hitler el Chaplin porque llamaba mucho la atención su bigote y de ese lado tuviéramos aquí a Martin Luther King y tal vez de aquel lado tuviéramos a Nelson Mandela y de este lado tuviéramos a Gandhi y al otro lado de eso tuviéramos a Napoleón que también fue una cosa o Robespierre que fueron algunos de los que tuvieron cambios que fueron patrocinadores de cambios y que tuvieron que emerger luchas a lo que yo voy en la revolución francesa en la revolución industrial pues se emergieron muchísimas luchas de conciencias y se lograron cosas pero hubo muchísimas cosas afectaciones gente que murió de hambre gente que en las grandes crisis se pereció ¿qué creen que estaría pasando? que se me pusiera aquí al lado y preguntara a Martin Luther King oye mi hermano ¿te sientes mal? ¿o sientes pena por la gente que murió? o sea ¿estuviste errado? o sea yo creo que no me diría bueno me siento triste por la gente que perdimos en el camino pero me siento muy bien por lo que logramos hacer por otro lado aquí a este cuate que mató muchísima gente y le digo oye oye que bárbaro eres una paria internacional y yo les puedo asegurar que en lo más mínimo se sentiría mal o sea él considera que está haciendo lo correcto pero aquí nos estamos siguiendo a los extremos a cosas muy grandes pero sin embargo ahora lo vamos a bajar eso a sus propios espacios ustedes de aquí son padres de familia son hermanos son tíos son papás son abuelos y como que no se habían dado cuenta que son esos líderes gigantes que tenemos aquí ustedes son esos líderes y entonces pues quisiera preguntarles a ver a tu hijo de 7 años le preguntabas oye que piensas de tu papá es mi héroe a los 12 años quiero ser como mi papá a los 15 años jamás quiero ser como tú te odio a los 25 años me estoy empezando a parecer a mi papá a los 30 años Dios mío cada día hago más soy más mi papá y que parece que a los 40 decimos ching soy mi papá si o no y entonces es como muy complicado que si lo o sea es muy chistoso esto se salga muy de risa pero sin embargo lo vamos a traducir porque quiero que empecemos a trabajar ya en lo que es la socio urbano de prevención social ¿por qué es tan importante que esto lo tengamos claro? pues porque en el mundo real fuera de las utopías y del que yo pienso y el que yo creo y yo estudié doctorados y maestrías y soy la chucha cuerera y puedo hacer lo que quiera porque tengo el conocimiento me interesa mucho que ustedes sepan y esto es muy importante porque algunas veces a mí me pasa me dicen oye o eres priista o eres panista algunas veces mi discurso parece que estoy muy a favor del gobierno y en algunas parece que soy totalmente contrario a él y en otros casos pareciera que estoy casi hasta fuera de algún contexto político miren la verdad es que yo pues digo si voto porque no me gusta que se pida mi voto pero me soy católico de roaming nada más cuando hay señal o sea casi no soy tan pero sin embargo me he aprendido un poquito que tengo que ver con claridad para que no me pueda perder tengo que enfocarme cuando yo me perdía trabajaba de más hacía muchísimas cosas que no entendía y me desgastaba tanto que cuando llegaba al punto que yo quería llegaba cansado llegaba sin fuerza y ya no podía tener incidencia o era el loco que había gritado todo el tiempo que algo quería cambiar y todo el mundo decía ay pues eso ya cambió hace mucho o sea llegaste tarde compadre no les hace ruido eso no lo han escuchado la gente que es funcionaria pública o la gente que trabaja en comunidad o en espacios abiertos les voy a decir esto a ver si les hace click esto y si no y si quiero que en esto me vayan diciendo cómo lo van sintiendo imagínense no sé ahorita no tenemos a la gente del DIP o no tenemos a otros si tenemos funcionarios ¿verdad? hay funcionarios aquí vamos a suponer que en la dependencia que cada uno trabaja o en las dependencias que han trabajado en el gobierno o sea tú de repente te sientas o sea tuvieras la oportunidad de sentarte que eso les pasa mucho pero esto es como lo estoy haciendo hipotético a lo mejor no ha pasado pero de repente te sientas y escuchas a pues no sé a Felisa y y Ángeles que están platicando dos ciudadanas que no tienen incidencia social pero sí tienen muchísima preocupación y entonces de repente Felisa le dice Ángela ay pues fíjate este gobierno está muy mal y esta dependencia es la peor porque deberían de darnos cafecito porque por lo menos me estoy esperando y oye y también deberían de prohibir pues que Marta todos los días llegue con su que se venga a maquillar aquí enfrente y muchísimas cosas y yo también tendría que decir pero voy a crear un programa donde los dice voy a crear un programa donde les diga y entonces de repente empieza Felisa y Ángeles a hacer una cosa y ya están bien fuertes dicen ahora sí voy a empezar a evaluar a los funcionarios y entonces sí y entonces empieza a hacer un movimiento y de repente se cerca con más personas y ya cuando ve ya no solamente es Felisa sino son como 5 como 6 como 7 y entonces ya son 10 personas o 20 personas que se están diciendo y Marta está atrás entonces lo primero que pudiera pasar es decir bueno oye esta gente no valora mi trabajo porque ellos no saben que pues yo para llegar aquí tengo 5 hijos y ta 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 y me maquillo aquí porque pues quiero llegar temprano no sé miles de cosas me estoy echando mi lonche aquí porque no puedo comer porque no sé o sea dejó de ser humano la crítica y se volvió totalmente hacia lo negativo de la organización y sucede ¿no? y sucede pero ¿qué pasaría que yo diga que tú deberás tuvieras una oportunidad de conocer mi reglamento y la estructura de gobierno de mi dependencia? ¿qué pasaría? cambiaría el discurso porque entonces Elisa y Ángeles tendrían que tener ahí a ver la dependencia tal de los CADE tiene la obligación de atender a sus funcionarios así y así y asado los funcionarios tienen que cubrir faltas administrativas estar en el órgano de gobierno esto, esto o sea y entonces tendría las personas que desconocían eso que estaban juzgando decían ¡ah! ok no me voy a poder meter con ellos porque no pero sí voy a poder hacer los que cumplan su reglamento y su estatus de gobierno ¡ah! y entonces cambia mucho porque yo ya no tengo que hacer toda una fila no tengo que ponerme a pelear con todos no tengo que hacer pancartas no, no, no tengo que hacer valer la ley tengo que aplicar mi derecho y entonces esto cambia muchísimo ¿verdad? porque de entrada tendría que dejar de hacer muchísimas cosas entonces ¿qué hago? bueno primero a ver ¿cuál es el mail del jefe de Marta? ¡ah! bueno hago un mail señor mire fíjese que todos los días yo llego yo soy usuaria yo represento como 25 condóminos y yo tengo además a mi cargo todo el fraccionamiento tal tal entonces ¡ah! Ángeles y Melissa pues no son esas dos señoras que nomás iban a echar pleito todos los días o sea son los representantes de casi 100 mil personas un ejemplo ¡ah! y entonces yo puedo asegurarles que el jefe de Marta va a leer el correo y a lo mejor no le suena feliz a Cortés Pérez ni a Ángeles ni nada pero de repente dice fraccionamiento camarillo 14 con 17 mil habitantes ¡ay compañero! o sea ya no me puedo hacer para atrás porque de entrada y usé mi mecanismo primero el mecanismo de a ver ¿a quién me tengo que dirigir? entonces como yo ya traigo aquí todas las funciones y las atribuciones pues yo ya le puse mire en el inciso tal no estoy recibiendo la atención que merezco en el inciso tal ustedes no nos están mandando a nuestra a nuestra asociación la información todos los condóminos están enojados porque ustedes nos siguen cobrando todavía porque es como el femorreio o sea como conjuntos habitacionales de infonavit vamos a suponer que es una cosa de infonavit un ejemplo y entonces tú me sigues descontando a todas las personas el pago y mis parques siguen mal y esto no tenemos acceso al otro y sin embargo entonces empieza empieza a cambiar el nivel de incidencia porque tengo conocimiento de la dependencia del programa igual que como digo te vas a Secretaría de Educación Pública y es bien diferente porque llegas y no te hace caso tú llegas a la escuela y puedes estarte toda la mañana ahí y la directora si quiere te recibe y si no no te recibe pero oye espérate o sea comprendiendo que ella es la autoridad en tu escuela y ella tiene la canonjía entonces lo que tengo que hacer bueno me voy y me siento como todos para querer hablar no me lo resuelve no me lo soluciona y entonces primero investigo bajo qué programa tengo que hacerlo de dónde viene qué es lo que estoy peleando pero tengo que tenerlo muy claro y no porque yo quiera trabajarlo más o menos sino porque al final del día me voy a ahorrar todo ese tiempo donde yo pienso que qué sucede cuando estamos haciendo también otro cambio otra cosa bien importante y nos pasa mucho como funcionarios o como gente de cambio como ONGs qué nos pasa ah no me robaron la idea yo pienso que todos deben tener menos gastos menos esto y un día de repente ya salió la ley y dices eso yo quería oye no espérate o sea sí está importante que tú lo detectaste pero imagínate que somos 100 millones de mexicanos y todos esos están preocupadísimos y también están pensando cómo hacerle y algunos están incidiendo en las políticas públicas algunos están en el gobierno ¿qué pasaría que tú en vez de que pienses que cambiar porque digo ya estamos muchos tomadores de decisiones y hay muchísima gente tratando de cambiar ¿qué pasaría que bajes el programa de donde tú quieres que está a ver está aquí y entonces en vez de decir todo el proyecto está mal te pongas a revisarlo y analizarlo y veas todo lo que sí está bien y trates de incidir en lo que no está aplicado no quiere decir que van a hacerlo no quiere decir que te van a tomar en cuenta tampoco quiere decir que les importe pero lo que sí va a tener claro es que vamos a poder determinar dónde no se está haciendo lo que debería de hacerse y para eso lo único que tenemos que hacer es tener muy claro pues cómo bajar los mecanismos cómo encontrar las dependencias y además que no podemos pegarle a todas las problemáticas porque si no sería desgastante para no hacerlo y bueno y no entendemos que el cambio tiene que empezar por nosotros porque finalmente nosotros como lo acaba de decir muy acertadamente somos agentes de cambio y si tiene un proyecto muy bueno y no lo quieren implementar lo primero que pasa es un rechazo porque es que yo siempre lo he hecho así o ya lo tenía o sea por qué en un momento dado me vienes ahora a sacar de mi zona de confort y bueno obviamente primero yo creo que para hacer un cambio hay que sensibilizarnos de quiénes somos dónde estamos y para qué y por qué es importante para mí que yo haga ese cambio o sea es la economía procesal en cuanto a que lo voy a hacer todo cambio tiene la finalidad de que se optimicen los recursos de que bueno como diría menos esfuerzo y mayores resultados solamente hay que aplicarlo de la manera correcta pero para eso si tenemos que bajarnos de el ladrillito que a veces nos subimos o sea este escritorio es mío y aquí nadie pasa y es como yo digo y la gente que se muele y me espere porque pues yo soy aquí la que manda muchas veces nos hemos encontrado en una recepción de X dependencia o de X situación pero entonces sí hablar con la gente y decir sabes qué explicarles de una manera adecuada porque no somos tontos de una manera adecuada sabes que los cambios van a ser por esto, 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 esto y tú tú di dónde quieres o qué es lo que te falla o qué es lo que necesitas para poder generar ese cambio desde aquí porque es como ayer ¿no? el cambio lo tengo que hacer tengo que empezar yo desde mi lugar para que ese cambio se genere después o sea de la demás gente bueno eso ok muy bien fíjense vamos a empezar el proyecto pero antes de que empecemos me gustaría mucho recopilar sus inquietudes de lo que sucedió ayer de lo que sucedió ayer en los equipos porque la verdad fue algo bien impresionante o sea yo la verdad es que los voy a invitar a que cuando vuelvan a subir y el taller se vean se vean porque fue impresionante o sea y eso es como una pequeña muestra de lo que sucede cuando alguien toma la decisión o sea porque quiero que entiendan que parece mentira digo yo he estado hasta el corte interamericana de derechos humanos cuando están haciendo los informes sombra cuando se están rebatiendo todas las disposiciones que tiene el DIP para con la ONU y con la UNICEF y el IMSS con esto y con lo otro y que tiene Secretaría de Seguridad Pública con los acuerdos internacionales sobre cómo tratar a las personas y bueno miles de cosas y cada uno yo me quedo sorprendido porque bueno para empezar son PDFs puta gigantescos y que yo digo ay pues cuantísimas personas se debieron estar involucradas o sea digo en el IMSS cuando fuimos lo de las guarderías o sea contralores economistas nutriólogos pedagogas psicólogas o sea todo los el grupo multidisciplinario que tenía que estar integrado para poder tomar la decisión fíjense nada tomar la decisión de cómo iba a ser el marco teórico práctico de la atención al infante de la recepción o sea cómo lo vas a recibir y lo vas a atender más allá de todo lo que tuvieron que hacer para poder certificar las guarderías los espacios cómo poder llegar a tener la ISO la higiene la esterilización del espacio eso fue muy aparte o sea eso yo quiero pensar que tenía otros cinco documentos y más aparte cómo lo fueron homologando en las delegaciones y lo fueron integrando a los estados y luego lo fueron integrando al plan nacional o sea cómo les quiero decir que eso es una pequeña parte de todo el aparato que tiene que subsistir para que se llegue a una política pública y es complicadísimo o sea aparte de todo ahora me llama mucho la atención cuando yo estuve allá en Chile pues trabajamos porque son políticas públicas para derechos humanos desde todos los ámbitos socioeconómico cultural este también de pueblos indígenas y es complicadísimo y entonces ahora me llama mucho la atención y si quisiera que ustedes lo tuvieran bien claro en esto que a todo le llaman política pública o sea ya ahora cualquier cosa política pública política pública y quiero incidir en política pública y hay que hacer ah ok o sea ¿cuál es la política pública? ¿dónde está? la vives todos los días está existiendo o sea digo tan es así que por eso les digo que algunas veces pareciera como que estoy muy a favor del gobierno y a veces como que no no lo que yo quiero que vayamos comprendiendo es que no se trata de estar ni a favor ni en contra se trata de ver dentro de la política pública dentro del programa que estoy analizando dentro del programa que a mí me compete ¿dónde estoy inmerso? ¿dónde me toca incidir? ¿dónde? ¿de qué parte de ese grupo soy? ¿dónde soy el agente de cambio? ¿o soy el que está poniendo la traba? eso es bien importante lo que tratas de identificar no es todo lo malo que puedes cambiar ni todo lo bueno que tienes al final del día lo que tienes que identificar ¿qué eres? porque no tienes más que dos cosas o eres agente de cambio o eres la traba del cambio así de sencillo o sea no lo puedes no medio complico el sistema o medio lo hago funcionar o definitivamente o lo haces funcionar o no lo haces funcionar digo ¿estamos de acuerdo en eso? no tenemos tantas tantas cosas porque no soy medio bueno ni medio malo o sea o eres negro o eres blanco porque así es desgraciadamente en lo que nos toca digo el que tenemos ser parte de los jefes o sea tenemos que hacer que funcione y nos piden unas ciertas cosas pero no no las piden porque quieren ahí hay otra cosa también ¿por qué entonces los normalistas piden cambios? ¿por qué hay huelgas? ah pues porque ellos determinaron y estudiaron el contrato laboral y vieron todo esto y están viendo ah aquí si puedo pedir porque no me están cumpliendo pero si te estuvieran cumpliendo al 100% ¿qué podría pasar? pues si tuvieran no tendríamos las huelgas no tendríamos no pasaría nada pero en los puntos de quiebre de las instituciones o de las cosas es donde están las áreas de oportunidad o las áreas de depreciación igual que nuestras propias vidas o sea si has sido un buen padre no me lo tienes que decir a mí no tienes que decirlo a todo el mundo tendrás que ir viendo en si tu hijo en tu casa te respeta si tu hijo en tu casa te tiene confianza yo les decía a alguien en otro taller que a qué le llamamos éxito la gente habla de éxito y lo primero que dice yo soy una persona muy exitosa porque traigo una caravan 2013 yo soy una persona exitosa porque compré la casa aquí en los jardines del recuerdo al lado de Pedro Infante si por decir un ejemplo nosotros vemos desde el estatus económico social podría ser pero nunca lo hemos visto del estatus personal porque entonces de qué te serviría que fueras el director de proyectos de una gran organización y trabajaras esto y dieras talleres y llegaras a tu casa y encontraras a tu hijo drogándose a tu esposa con otra persona que además fueras muy sucio que tu casa estuviera muy mal sucede no es algo que no porque normalmente estás tan aplicado a lo profesional y a lograr el estatus que llegas a tu casa y la verdad es abrumante la realidad que estás viviendo pues así sucede en una política pública así sucede en un programa de gobierno así sucede en un programa de estado ellos trabajando desde a lo mejor si me queda claro que algunas políticas públicas y algunos programas de gobierno los analizas y dices oye pues aquí quien hizo esto quien pensó en esto pero desgraciadamente no nosotros no tuvimos la posibilidad de elegirlo porque hubo legislaciones hubo todo estuvieron muchísimos procesos donde no estábamos nosotros metidos entonces si no están metidos los procesos y creemos que tenemos una incidencia nos tenemos que juntar con un grupo de gente capacitada de gente que tenga el mismo fin y encontremos el fin común para incidir ¿qué vamos a incidir? vamos a revisar los programas o a revisar las estrategias desde mi problemática real ayer fue muy importante ayer ya encontramos problemáticas reales que existen en el estado de Querétaro o en el municipio o en la preocupación social de mi estado porque tampoco nos vamos a ir o sea ya para irse a hacer una política pública pues tendrás que ir a gobernación y ya tendrás que incidir si se puede yo no digo que no pero por ahí dicen que hay que actuar hay que pensar global pero actuar local maestro bueno me detengo un poquito en esto para comentar lo siguiente con respecto a lo que está manifestando de que podemos incidir pero vámonos a un caso si no concreto los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública en cualquiera de los tres niveles de gobierno nos hemos dado cuenta que algunas políticas públicas entendiéndola pues como acciones como iniciativas para llegar a cierto objetivo cierta meta este pues los actores los que están llevando a cabo en forma directa es no bueno desde mi punto este desde mi percepción no lo hacen con la preparación o con el conocimiento si que se requiere un ejemplo nada más que este pues viví estando en la administración de varios programas si implementados que a veces nada más se hicieron en papel y se guardaron quedaron allí en el escritorio pero ahí uno como como cualquier ciudadano a veces nos ha sido pues imposible accesar llegar a ese punto para poder intervenir ok muy importante lo que dice este mario 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 ok fíjense lo que lo que vamos a platicar bueno aquí nos están preguntando que si hay mujeres famosas constructores de paz tan industrias como los que hemos mencionado pues si las hay tenemos algunas que se han sido desde la región como la madre teresa tenemos a michelle barcelet que ha estado jenny geron si este también corazón aquino elena polietoska elena polietoska o sea si hay esas grandes constructores de paz y que bueno que lo piden porque si tenemos que saber que existen en todos los géneros digo y también hay grandes constructores de paz que han sido transgénero y que han sido de la diversidad sexual porque también ellos han trabajado y han logrado ahí en estados unidos ya hay gente que del ejército ha sido desde su postura gay comandantes en jefe de la marina y todo o sea desde todos los ámbitos creo que es importante saber que la construcción de paz viene de todos lados hay niños grandes niños también que ya han hecho acciones por la paz también y son grandes íconos de paz el mismo de Rai Lama los niñitos de Rai Lama que han estado haciendo sus cambios transformacionales en la India y bueno nos preguntan otra cosa nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre una política pública y una política social? esta pregunta está buenísima y es a la que vamos a llegar la política pública es una política pública que se desarrolla para que sea de uso común y la política social es la obligación de un gobierno para que tú tengas ese derecho son cosas muy diferentes o sea la política social es lo que el gobierno desde que tomó y asumió su poder o su liderazgo político tiene la obligación como constitucionalmente es ¿qué quiere decir? que tienes derecho a la salud derecho a la educación eso eso es obligatorio en un gobierno la política pública se trabaja a nivel de la necesidad social que ya surge o sea tiene que ser después de lo que no cubres como gobierno o sea tú ya me pusiste hospitales me pusiste escuelas me pusiste muchísimas cosas oye son insuficientes tu programa no funciona tu programa está dejando fuera a grupos y sectores de mi país de mi estado de mi población ¿qué tienes que hacer? generame una política pública que me garantice por eso si ven en los comerciales que dice ahora el partido verde si cumplimos mayores condenas a secuestradores pues ahora los tenemos que mantener más ¿verdad? o sea nos cuesta un poquito más que estén ahí Maestro bueno mi comentario perdón va nada más para no perderme cuanto a lo que a las personas que legislan bueno lo que hemos visto que se ha hecho más desgaste precisamente y se ha gastado más en lo económico porque las personas que legislan digo con todo respeto lo hacen desde lo que pienso creo y me imagino o sea entre ellos se imaginan que la pobreza se va entre ellos se imaginan que la salud pero ellos tienen en un momento de datos seguros de gastos médicos ellos tienen sus carros ellos tienen todo cubierto y realmente es otra perspectiva por ejemplo ahorita se nos está violentando el texto constitucional ¿por qué? porque queremos hacer la consulta no, no yo no estoy adherida a ningún partido tampoco pero sí es importante que nos escuchen porque deben saber cuáles son nuestras necesidades reales para aplicar tal vez ellos me pasó una vez con mi mamá yo tenía 18 años y yo quería unos gyms ella me compró tres conjuntos que nunca me puse entonces ella gastó me decía es que gasté mucho en esto yo pues sí pero yo nada más quería unos gyms yo nada más entonces creo que aquí también pasa mucho realmente nosotros como ciudadanos no estamos pidiendo algo muy lo económico algo muy costoso estamos pidiendo no sé el rescate de esto estamos pidiendo que se nos escuche estamos pidiendo una legitimación en algunas cosas y realmente nosotros somos los que están bueno por ejemplo en alimentos estaba la diputada Silvia Hernández y yo se le dije al final y usted con qué carácter moral puede usted venir a hablar acerca de alimentos si desconoce el tema o sea realmente está dejando de lado todo lo que nosotros en un momento dado como mujeres hemos sufrido hemos padecido y vamos a seguir haciéndolo y usted viene a hablar aquí de lo que considera cree y se imagina que puede ser cuánto en un momento dado se gastó toda la infraestructura cómo se legisló sin un conocimiento de causa entonces creo que ahí también las autoridades deberían de darnos la palabra no para ser protagonistas sino para realmente decir cuáles son nuestras necesidades ok muy importante lo que está diciendo Marta y es lo vamos a empezar a trabajar antes de que empecemos a hacer el análisis de este programa les voy a pedir por favor que tengan muy clara una situación tienes que pensar hacerte como unas preguntas claves ¿existe algo que atienda a la problemática que me preocupa? ¿qué se está haciendo? ¿hacia dónde va? ¿es de calidad? ¿funciona? ¿no funciona? o sea son las preguntas que nos van haciendo nos van saliendo en cada cosa que tenemos que hacer pero son preguntas que no nos contestamos nos contestamos lo que nos interesa al final es que ah no es que no hay medicamentos y yo no estoy o sea no alcancé yo las guarderías del IMSS o sea son como he escuchado comentarios ah no son bien elitistas nada más a sus cuates dejan entrar yo no puedo entrar las escuelas de tiempo completo nada más son para unos cuantos no lo que sucede es que somos demasiados usuarios para esos servicios entonces lo primero que tendríamos que ver es no está alcanzando existe pero no está alcanzando hay pero no me sirve digo nada más háganse esa pequeña pregunta y con todo respeto a los que son funcionarios de aquí ¿cuántos de aquí a ver alcen la mano ¿cuántos de aquí tienen seguro de estos medios mayores? ok ¿cuántos de aquí tienen el seguro social oíste? ok muchos ahora la pregunta buena ¿cuántos de aquí lo usan? no el seguro social no lo usas bueno muy bueno yo tuve que hacer valer mi voz y obviamente empecé a preguntar dónde con quién tenía que pasar para que un momento fuera escuchada también existe comisión de arbitraje médico que alguna vez dice por aquí el comercial de que cuando tenemos problema en ese sentido podemos ir válidamente ahí que aparte que es gratuito se hace una gestión inmediata en casos de lips atienen ese mismo día si llegan temprano y si no al día siguiente y este en lo que es consulta este cirugías y medicamento en el liste en esa semana entonces creo que sí también es importante que dejemos de gritar y dejemos de estresarnos tenemos que buscar los canales porque de nada sirve como dice usted que yo haga una serie de gritos de quejas y de desgaste emocional y de tiempo y al final si me van a dar la consulta pero ya llego más estresada ya llego más cansada ya no fue el mismo efecto ok vamos mi pregunta va enfocada a lo siguiente es bien importante que se den cuenta que digo somos un grupo de casi 30 personas y de 30 personas una persona pudo hablar bien del sistema o pudo hablar bien del servicio todos los demás que nos alzaron la mano dijeron pues ni lo uso prefiero pagar particular porque no me quiero no me voy a morir o sea me siento tan mal y prefiero pagar 200 pesos o algo pero al final del día o sea esto está bien padre aquí pero puedo hacer el mismo ejercicio con todos los funcionarios de gobierno de altos rengos de gobernación del director es más el mismo director del seguro social no va al seguro social no sé si me explico o sea al final del día o sea si la misma gente que te promueve que dirige y que hace no utiliza eso es por algo ¿verdad? y eso es lo que nos deberíamos de preguntar no se trata de ver si somos buenos o malos o el servicio porque yo no dudo miren sinceramente mis tres hijos nacieron en el seguro social y ellos son buenísimos porque hacen cinco mil partos diarios o por minuto no sé es impresionante o sea son los expertos y tienen negligencias médicas más bajas que hasta los hospitales particulares por el nivel de trabajo que tienen entonces son expertos por tanta incidencia que hacen no estoy hablando mal es insuficiente o es malo o a lo mejor no se da basto o les faltan cosas pero no son servicios negativos porque han ganado premios a nivel nacional de hecho vas y tú ves cómo están se profesionalizan y lo logra pero al final del día sí es muy importante que tengamos claro que no queremos buscar los puntos negativos ni los tanoles ni aquiles sino tenemos que profundizarnos a ver el trabajo que se ha hecho y encontrar alguna parte que me sirva o que yo pueda incidir entonces vamos a ver está un poco largo y vamos a ver cómo nosotros podemos irlo este atendiendo entonces este programa es de la subsecretaría de prevención y participación ciudadana dirección general de presión del delito y participación ciudadana que nos llama la atención que de entrada el programa tiene una subsecretaría que es la que lo da y tiene una dirección general entonces ya ahí están involucradas dos dependencias y obviamente que a un lado viene el logotipo del gobierno federal que es quien lo maneja y secretaría de seguridad pública que es la que regula el programa entonces ya partiendo de ahí no es un programa que se ha hecho solo nos va diciendo eso cómo se llama el proyecto o el programa modelo de prevención social del delito fíjense qué interesante entonces aquí vemos que fue creado en septiembre de 2012 quien lo ok a ver ahí está ahí vemos que está generado estaba muy bien mi espalda dicen que los angelitos no tenemos espalda entonces pero sí sombra oye qué bien mira Norma ahorita vamos a vas a ayudarnos un poquito secretaría de seguridad pública entonces fíjense aquí que dice primero que dice considera para uso de la información nos ponen ahí que el documento fue elaborado por la secretaria de seguridad pública y se considera de interés público para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno responsables de la prevención social de la violencia y de la delincuencia en sus respectivos ámbitos de competencia así como al servicio de aquellas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la prevención su uso no tiene rescisiones o prohibición que el reconocimiento de los créditos de autoría intelectual de quienes participaron en el contenido del documento presente del presente documento entonces ya nos dijeron ¿qué nos trataron de decir ahí? ya nos dijeron que este es un recurso público y que podemos acceder a él eso quisiera ver o sea yo me costó no tienen ni idea conseguirlo o sea quisiera vamos a la primera incongruencia del documento es que cuando yo le pedí al IFAI que me lo dieran no me lo dieron cuando yo hice mi petición me dijeron tiene que determinar exactamente ¿ustedes creen que yo iba a aprender este nombre? o sea yo no le iba a poder poner en el correo la precisión del programa que estaba necesitando y si le hubiera pedido algo parecido me hubieran mandado como 20 mil documentos y no hubiera sabido cuál era el que me interesaba es partiendo de ahí ¿qué sucede? que seguimos viendo y entonces ya viene Secretaría de Seguridad Pública antecedente contexto y actualidad y entonces ya viene pues todo el contexto todo el grosso que dice en el siglo XXI marca el fortalecimiento de las acciones de gobierno de la sociedad para atacar el delito desde su raíz ay está bien padre hasta me gustó hasta me emociono ¿no? cuando lo leo bueno ¿sí o no? o sea es bien bonito porque oye partiendo de ahí cuando nosotros decimos que nadie hace nada y que no está bien fundamentado pareciera que entonces me estoy equivocando ¿no? aquí como que es una contradicción yo como ciudadano hablé por hablar sin embargo vamos a seguir el documento cuando lo vayamos viendo iremos entendiendo dice recuperar tejido social y el ejercicio de los valores fundamentales se constituye una vertiente integral de la seguridad pública a través de la prevención social del delito en la que tanto el Estado a través de sus tres niveles de gobierno como el individuo la familia y la participación ciudadana convergen para guiar fortalecer multiplicar todos aquellos factores que nos permiten convivir productivamente y en paz hay dolor de cabeza y estamos hablando de Matter Luther King hay que investigar ahorita quién lo hizo esto dice en el marco se plantea el modelo de prevención social del delito como una política sustentable y hay un apóstofe por ahí que tenemos que leer ahí abajo para ver qué nos está diciendo que quiere decir que viene de alguna política pública de seguridad de prevención nos está informando de dónde viene ese apartado apoyado por la Federación Estados Gobierno del Distrito Federal Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF como lo establece la Constitución que comprende la prevención de los delitos la investigación y la persecución para hacerla efectiva la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y las fracciones tal, 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 tal reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública ¡Ay, güey! Hoy día es posible sustentar la hipótesis de la importancia de una política pública de prevención social del delito basada en la concurrencia de diversas instituciones la confluencia o la transversalidad de los programas y el sentido multifactorial de las acciones gubernamentales para frenar los procesos delictivos y formar las causas que lo generen ¿alguien me pudiera decir hasta ahí alguna como frase entendible de lo que quisieron decir? A ver Bueno, lo que entendí fue que en estos momentos se están dando muchas políticas de prevención y entonces ahora sí dice el gobierno ah bueno ya hay organizaciones que están viendo por la prevención cuando siempre el gobierno había hecho como contingencia en vez de prevenir entonces ahora sí podemos nosotros hacer un programa de prevención porque ya hay especialistas que ya se están enfocando a la prevención Ok yo me voy a dar a la tarea de irles les voy leyendo y ustedes me van a ir diciendo que lo entienden como sociedad o como personas fíjense muy bien Melina Todo este material didáctico casi Didáctico ahorita sí, claro Todo este material didáctico de alguna manera suena muy bonito pero es igual que los discursos políticos de los gobernadores presidentes municipales detrás de ellos hay quien hacen todo este tipo de textos que ellos sí saben cómo se hace pero llega el político da el discurso y no supo ni siquiera lo que dijo Gabo de veras entonces quien debería de estar haciendo la acción política o las acciones comunitarias son ese grupo como tú como otras organizaciones tan solo de investigadores ¿verdad? de docentes que hacen este tipo de textos para el gobierno pero los políticos no saben ni siquiera lo que están diciendo a ver acá Marta bueno esto también viene al caso porque dice Norma no todo esto también viene al caso bueno ahí donde dice que se plantea estrategias orientadas a potenciar las capacidades de los tres órdenes de gobierno bueno se está refiriendo a lo que es la descentralización porque en un momento dado bueno antes estaba todo todo teníamos que esperarnos a que el gobierno nos mande recursos a que el gobierno ahorita a partir del 86 no del 2005 por decir bueno que se descentraliza toda la acción y bueno obviamente también esto para que en un momento dado fluya más esta actividad también a nosotros nos corresponde en un momento dado también tener el conocimiento de que tenemos derecho y como lo estamos haciendo aquí saber fundamentar no ponernos a gritar saber fundamentar y de alguna manera exigir que se lleve a cabo esta todas estas políticas no se lo podemos dejar todo al gobierno claro y precisamente por eso estamos bien esto va a estar bien largo porque esto está bien grande este documento por eso me interesa mucho que lo alcancemos a ver por lo menos antes del del break por favor porque es bien importante digo y va a haber algunas personas y va a haber algunas personas miren lo que sí quiero que entiendan que aquí los expertos siguen siendo ustedes porque ustedes están viviendo las problemáticas las atienden y aparte son actores de las problemáticas o sea aquí se van a ir dando cuenta donde les toca su parte donde están empatando las problemáticas donde yo como ciudadano yo como funcionario yo como ONG yo como o sea tenemos responsabilidad lo que sí quiero llegar a esto no quiero ser ni fatalista ni nada pero estamos siendo responsables porque en alguna parte de la Torón que está sucediendo estoy yo o sea y eso es un poquito más confrontante porque nada más es más fácil que tener claro alguien negativo o alguien que está participando mal que es el gobierno o alguien negativo porque ahora resulta con lo que dijo Melina que tienes toda la razón ahora resulta que ya las organizaciones también tenemos la culpa porque no apoyamos al gobierno y no hacemos nuestra chamba o sea oye que interesante o sea me estás dando una política un proyecto un programa pero también me estás dando una responsabilidad donde soy también el actor negativo y entonces dice el modelo de prevención social del delito se plantea como una estrategia orientada a potenciar las capacidades de los tres órdenes de gobierno y en colaboración con las instancias y dependencias normativas responsables mejorar la formación de capital humano capaz de transmitir la cultura de la prevención a la población objetivo no nos dice aquí todavía cuál es la población objetivo vertebrar los esfuerzos de la sociedad organizada movilizar la participación ciudadana en áreas de prevención y sobre todo lograr que cada ciudadano tome cabal conciencia de cuál importante y significativo es su comportamiento para mantener el orden la convivencia la cultura de la legalidad en consideración a lo anterior desde la perspectiva de la actual administración se analizó y estamos hablando de 2012 la actual administración todavía era Calderón ¿verdad? ok vámonos entendiendo porque los estoy situando en el espacio geográfico de la realidad del documento ok y entonces dice se analizó y se planteó el esquema tradicional que refiere tres formas de prevención del delito la primera que se atienden las causas culturales sociales económicas y motivacionales comunitarias y situacionales que influyen en la comisión de los delitos la segunda dirigida a mejorar la capacidad de organización operación y logística de las instituciones de seguridad pública para inhibir contener las manifestaciones de la actividad criminal normalmente con acciones policiales de procuración e impartición de justicia el tercer lugar los sistemas penitenciarios cuyo propósito es sancionar reformar reinsertar a quienes ya cumplieron con una sentencia con la finalidad de prevenir que vuelva a reincidir a ver los que están allá en policía municipal ¿alguna vez les hablaron de esto? ¿tenían conocimiento de esto? una pregunta ¿habían escuchado esto? no ¿verdad? digo yo también estoy en los sistemas penitenciarios y cuando leí el documento dije puch chido por ti ok seguimos se requiere plantear un modelo de seguridad pública el cual para lograr sea efectivo precisa de una amplia y activa participación ciudadana cosa que no sucede porque nos da miedo denunciar nos da miedo muchas cosas o sea tenemos muchísimo miedo hoy como ciudadanía cada día somos menos los que participamos estamos ahorita desde el contexto del 2012 al 2014 como estamos situados quiero decirles que este modelo está activo al día de hoy es lo más interesante dice el cambio de la presión comunitaria en los asuntos públicos y la intervención del proceso de gestión pública la restitución de la confianza en las autoridades el fortalecimiento de los valores de la cultura de la ligada y la existencia de la justicia la recuperación de valores cívicos el manejo adecuado de límites de las relaciones sociales y sentido de pertenencia todo aquello constituye una tarea ardua en la formación familiar particularmente niños y jóvenes y aquí vienen todos los apóstrofes que teníamos que viene de constitución pública de los Estados Unidos mexicanos el artículo 21 del párrafo octavo del noveno y inciso seis de ta 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 diario oficial de la federación todo lo que venía ahí entonces ayer fíjense que padre que estamos viendo porque ayer que estábamos en los equipos pues imagínense ahorita que estamos viendo todo esto y vemos como estábamos como equipos pues diciendo que estaba todo bien mal ¿no? o que no estaba claro bueno seguimos con eso dice Secretaría de Seguridad Pública promover las capacidades de organización de actores institucionales y la sociedad civil es una base sólida para la coordinación y la conformación de redes regionales o intermunicipales para combatir el crimen en sus dos vertientes la operatividad y la prevención social entonces ya estamos en la socio urbanismo de las estrategias de la organización esto exactamente es lo que venimos a hacer y lo que vamos a trabajar nos lleva muchísimo la atención del tema ¿verdad? ahorita cambia toda la cosmovisión de lo que hemos trabajado desde antier hasta hoy ¿verdad? creo que estamos trabajando de una manera más con más perspectiva ¿sí? entonces ya estamos enfocándonos a que dice dice con el apoyo comprometido de las federaciones en esa lógica se impulsa por ejemplo la estrategia del modelo de policía de proximidad con perspectiva de género ya está otra política ya está otro modelo que tiene que trabajar conjunto a este y que ya lo están trabajando aquí y también en Nuevo León en Escobedo con las policías de Proxpol que le llaman que son la policía de proximidad creo que ya muchos de aquí ya están empezando a verlo ¿no? ya lo conocen y es interbarrio con gente de la comunidad y trabaja ¿sí estamos de acuerdo? ya vieron cómo se enlaza a ver cuéntanos un poquito de este programa pero fíjense ya cómo se va entrelazando lo que estamos viviendo en el día a día se empieza con dos pláticas yo empecé con mis redes porque si tenemos que empezar con redes yo trabajo con 30 administradores de cada condominio tenemos que saber ahora sí la información cómo cuidarse uno hoy en día policía de proximidad es una nueva se va a seguir aún así se cambia de partido de funcionarios públicos se va a seguir trabajando en recuperar espacios que es lo más importante dentro fuera de bueno yo veo en puras cerradas tenemos un parque muy grande y empezar dentro de los condominios como también nosotros cuidarnos en cuestión de silbatos en cuestión de torretas y la verdad pues sí sí es un buen sistema el que tienen hoy en día policías de proximidad porque están cerca de la gente nos orientan nos enseñan a gestionar que es lo que a veces como ciudadanos no sabemos y decimos que y toda la gente hoy en día bueno en el área que a mí me toca dicen que ellas quieren una fuerza es una patrulla al lado hoy en día yo que conozco y me ha interesado mucho en lo de seguridad hoy en día digo que el 90% de seguridad depende de nosotros como ciudadanos y un 10% nada más las patrullas o el agente de tránsito es nada más la fuerza física que puede sustentar la seguridad que hay en el entorno o sea al final del día ok miren entonces que tenemos aquí el modelo ya está y aquí está el modelo entonces ya viene el modelo dice estrategias para la prevención social del delito y ya nos viene una estrategia donde dice gestiones de capacidades organizacionales de los actores sociales y entonces te dice quiénes son los actores sociales y quiénes son los que tienen la incidencia ahí que es el gobierno locales rescate el espacio familiar los individuos seguridad comunitaria entorno seguro sectores vulnerables grupos de riesgo y proximidad social con perspectivas de género quienes hacen todo eso pues la estrategia de protección del delito social el protocolo el fortalecimiento con el orden que va llevando y ahí se van viendo y entran ahí construcciones de vinculación de redes organizaciones civiles comités de participación ciudadana o sea pues está bien interesante porque es un eje que vienen todos los líderes comunitarios en una espiral van y regresan pero todos están es el mapeo ahora sí real de la gente que interviene que al final del día si ustedes ven este pequeño modelo pues somos todos o sea está el funcionario está el usuario está estamos todos o sea digo aquí yo creo que lo que nos debe quedar claro es que nadie se queda afuera entonces en algún momento podemos ser parte de esa incidencia y bueno seguimos dice ok de acuerdo con las estimaciones de estadísticas del INEGI las policías municipales emplean la mayor parte de su tiempo entre su 67% y un 72% en atender faltas administrativas ahí tenemos un apartado que es de mucha polémica porque poca gente no conoce o no sabe cuáles son las faltas administrativas hasta que le piden dinero ¿están de acuerdo? o sea una falta administrativa hasta que damos una mordida o formamos parte de la corrupción es cuando sabemos que hicimos una falta administrativa entonces pues es un borsaje muy alto que se va en eso ¿verdad? dice sus funciones son mantener el orden y la paz público por lo que su actividad mediadora de conflictos es fundamental ya están hablando desde el 2012 desde la mediación aquí hay mediadores también ¿verdad? entonces los delitos comunes y estos de los de alto impacto se pueden ver como en la pirámide dice la justicia cívica en este contexto es un instrumento potente para mejorar las condiciones de orden paz en las comunidades y en las formas de justicia expedita como instrumento eficaz de mediaciones de conflictos y o delitos menores donde sea posible la conciliación de intereses a través de la reparación del daño cuando el infractor afecta a bienes públicos o a la paz de los ciudadanos hijos está bien interesante ¿verdad? y entonces ¿qué viene aquí? servicio social a favor de la comunidad preferente en tareas de fines de semana con el mantenimiento de parques jardines actividades ecológicas servicios urbanos entre las actividades aspectos que previamente deben ser regulados normativamente que no se tardan de jornada de trabajo sino de servicios de retribución social y aquí me detengo para que vean la pirámide que ya habíamos visto antes me detengo para que digan cuántas veces yo desde función pública desde gobierno del estado desde ONG desde ciudadano de a pie digo ¿por qué no hacen todo esto? ¿por qué no ponen a los adictos a que hagan servicio comunitario? o sea aquí está ya está no tendríamos que pedir que lo hicieran tendríamos que pedir que lo apliquen o sea cambia mucho tenemos que tenemos que buscar porque está en la DEI porque está sustentado para hacer este modelo tuvieron que trabajar con las instancias y homologarlo por eso ha sido como el sistema de justicia que se está homologando en todo el país porque era el problema hay una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta el México tiene 32 constituciones políticas es otra cosa tenemos la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que se hace desde presidencia de la república pero a su vez cada estado tiene su constitución política del gobierno de Querétaro del gobierno de Guerrero su propio congreso su propia partida de legislación entonces quisiera que entendieran que para que esto suceda tendríamos que llegar a buscar este documento si ya está siendo aplicado en mi congreso y empezar a buscar en mi estado fíjense que triste ¿no? eso está lo tenemos en mi que tenga sin el video claro sí claro y eso es por eso es que es tan importante por eso Marta es tan importante que nos asumamos como actores donde donde sí conozco porque Marta conoce eso pero puedo asegurarte que Federico no conocía eso porque él estaba en otra área y él te conoce la mejor de penas sociales o de otro en su rubro él sabe de los documentos de su rubro y Daniel sabe de los documentos del otro rubro porque todos tenemos conocimientos de dónde está aplicado el problema es que estamos aislados y no nos estamos conjugando ¿sí? ¿verdad? de penas y medidas de seguridad que está diciendo todo precisamente lo que es servicio a la comunidad y también viene ya bien establecido en qué momento sí es aplicable y en qué momento no es porque no todos son susceptibles de ese beneficio miren vamos a leer unas cositas que dicen aquí de internet Francisco Javier Silva comentario es cierto que a la mayoría de las policías no se les ha dado a conocer este modelo porque a partir de que se busca cambiar el paradigma de seguridad pública a seguridad ciudadana y el fortalecimiento de políticas públicas con la prevención social yo ahí le voy a contestar a Francisco no es que no se haya dado a conocer es complicadísimo aplicarlo y darlo a hacer digo ustedes que están ahorita en esto o sea es complicadísimo porque aparte pues le dices todo esto al policía de proximidad pero sabes que él al final del día se tiene que acercar y él no sabe si la persona con la que se acerca trae un arma lo va a agredir o sea él también está en riesgo entonces nada más nosotros lo vemos como el policía que me tiene que proteger y que tiene que dar la vida por su país porque ah pues pues si nada más que los chavitos ahora de 13, 14 años ya traen pistolas ya son delincuentes o sea no sé si me explico hemos ido nuestras realidades han cambiado y esas realidades no se han ido aplicando y también nos dice Mari Carmen Cabuto Romero yo trabajo en una escuela pública y mi hija estudió a nivel superior egresó de manera satisfactoria y ahorita está cursando estudios profesionales en una institución privada prestigiosa becada o sea que quiere decir que si está accediendo a lo público que si está teniendo un beneficio y gracias a lo público pudo tener una beca privada fíjense entonces no estamos tan mal o sea digo de ver lo negativo no porque está sucediendo sigamos con esto que dice aquí en nuestro país existen agencias de prevención social del delito a ver perfecto perdóname es que estoy aquí bueno este yo este por lo que estoy viendo siempre ha habido leyes o o de procedimiento no este lo que pasa es que nada más o sea yo siento que deben de deben de ser aplicables no llegar al fondo de las cosas y hacerlo porque bueno aquí un compañero me comenta bueno yo pago impuestos y la seguridad si yo me tengo que cuidar casi el 90% y entonces qué parte hace la policía pues sí pero también debemos estar en el entendido de que nos pueden poner policía a cada ciudadano de alguna manera esto siempre ha funcionado así uno se tiene que cuidar y ya después si hay algún ilícito en contra de ti pues ya acude la policía pero no lo puede hacer antes porque si no hay nada pues tú te cuidas de la mejor manera pero si no hay nada que te ataque contra tu persona pues no puede acudir la policía y aparte siento yo como que no nos pueden poner a disposición sea un policía de proximidad a cada ciudadano claro no aparte hay en esto si hay que tomar en cuenta que hay estándares internacionales sobre eso o sea se supone que a nivel internacional es por cada mil habitantes son tres policías creo que es así lo que estoy entendiendo pero también es bien importante que a la par entendamos un poquito cuando yo voy a muchos países de Sudamérica y algunos países de Europa saben que sucede algo bien importante nos tienen una admiración a México no tienen ni idea de como dicen oye que padre que ustedes cumplen los derechos humanos y ustedes están súper bien y yo digo yo a veces digo ay me está hablando de México o sea no de verdad ¿no? sí o no y entonces nosotros que vemos nuestras realidades en nuestra inseguridad personal en nuestra realidad de nuestro estado en nuestra realidad patrimonial y situacional como que no nos checa por eso es que estoy haciendo por eso es que a veces terminamos de leer estos documentos y yo no sé si terminamos muy enojados o muy tranquilos o sea no sé dependiendo de qué parte estamos de la bandeja social o del espacio de nuestro propio este pues trabajo ¿no? desde nuestro porque somos incidentes o sea lo que sí es importante es que cada uno de nosotros tenemos una incidencia en nuestros propios espacios de trabajo nos guste o no o sea sea buena sea mala sea muy grande sea muy poca pero desde el momento que yo como director de proyectos me paro y represento a sociedad civil en gobierno del estado en mesas de trabajo de gobernación en mesas de trabajo de prevención al delito cuando yo entro a los comités de participación ciudadana del estado y tengo que hablar por muchos o sea tengo que hacerme responsable que soy la voz y la presencia de muchos que vienen atrás de mí no estoy hablando por mí porque si estuviera hablando por mí yo no me sentaría con ellos no tendría cara a lo mejor para decir oye si no estás haciendo nada o creo que no estás haciendo nada y estoy trabajando cuando me dicen en una organización civil me dicen oye Gabriel Horda se está trabajando bien padre tiene 60 proyectos atiende 6 mil gentes por semana y todos me dicen oye que buena onda y yo les digo oye no deberías de estar muy preocupado que una ONG tenga que trabajar en tres penales del estado que tenga que trabajar con 17 centros de rehabilitación que tenga que atender a familias penitenciarias escuelas y todo quiere decir que cada día más actores políticos y sociales han dejado de hacer su trabajo entonces deberías de preocuparte cuando Gabriel Horda te diga Gabo ya se fue de vacaciones a las Islas Caimán solo pues hay dos cosas que debes de pensar o ya se está volando la lana o ya de plano bajó la delincuencia y bajó y él tiene un poco de tiempo o sea o ya se fue a Cancún cuando yo me vaya de paseo porque no como ahora que me fui al mundial de mediación que fui a presentar el proyecto que fui a hablar de lo que estamos haciendo fui a trabajar fui a mostrar fui a que la gente vea que se está haciendo en México pero si yo me voy un día de descanso entonces quiere decir que ya pues ya tomó gobernación su trabajo que ya se pusieron las policías a trabajar que los ciudadanos también están cuidando sus hijos que las familias están siendo atendidas que ya no hay violencia familiar o sea que todas las todas las cosas que generaron que hubiera ese índice alto de violencia se fueron trabajando en el individual muchísima gente y ahí las mayores prevenciones del desdido son las mamás son los papás son las familias no son las escuelas nada más ni los maestros entonces que interesante es verlo desde esa manera verdad porque ya cambia la perspectiva ahora seguimos porque nos va a ganar el documento y está bien largo entonces ¿qué dice aquí? dice lo cierto que es que pese a la cooperación entre ellas estamos hablando aquí ya habíamos hablado de las policías verdad que es cierto que la cooperación entre ellas la dispersión de acciones en su característica distintiva los esfuerzos se orientan a atender el fenómeno delictivo desde su propio entorno social cada quien preocupado u ocupado en resolver lo que le acontece en su espacio jurisdiccional ante las limitaciones del apoyo institucional orientado a las operaciones y escasa valoración del papel relevante de la prevención social y la necesidad del establecimiento de una estrategia unificadora de esfuerzos sistemáticos a nivel nacional me voy a detener aquí ¿qué quieren decir? a ver si alguien lo quiere leer otra vez es bien importante esto yo creo que es el meollo del asunto de este modelo donde se atoró y estamos empezando o sea no tenemos y estamos empezando dice lo cierto es que pese a la cooperación entre ellas que estamos hablando que dice en nuestro país existen agencias de prevención social delito que han generado sus propias herramientas para mejorar sus capacidades en esta materia las hay federales estatales del distrito federal y sus demarcaciones territoriales municipales todas ellas interesadas en promover una cultura de la prevención social del delito lo cierto es que pese a la cooperación entre ellas la dispersión de acciones en sus características distintivas los esfuerzos se orientan a atender el fenómeno delictivo desde sus propios entornos sociales cada quien preocupada u ocupada en resolver lo que acontece en su espacio jurisdiccional ante las limitaciones del apoyo institucional orientado a la operación y escasa valoración del papel relevante de la prevención social y las necesidades de establecer una estrategia unificadora de esfuerzos sistemáticos a nivel nacional ¿qué quiere decir esto? a ver aquí Mario o quien quiera que sí lo que entiendo es que a pesar de todos los esfuerzos que está poniendo iniciando por el gobierno federal cada quien anda por su cuenta sin enlazar esas estrategias sin haber una coordinación en los tres niveles de gobierno que es el federal el estatal y el municipal ahí sé que cada quien en su jurisdicción así lo entiendo yo que no hay la coordinación debida para llegar al objetivo que es la prevención del delito Sí bueno entiendo estoy de acuerdo con lo que dice Mario que falta la coordinación y también están ocupados en corregir no en prevenir o sea están resolviendo lo que ya está sucediendo y enfocados a la corrección Bueno lo que vemos es que las estrategias como aquí está escrito están bien diseñadas pero las personas que lo llevan a cabo no tienen ni el conocimiento ni la sensibilidad ni las ganas de llevarlo a cabo eso es lo primero que vemos los puestos se dan democráticamente y la gente que está ahí solamente le interesa que le paguen y bueno si resulta que es bueno y si no pues también entonces bueno nosotros también como ya como ciudadanos porque bueno tenemos que tener también nosotros que somos los que lo sufrimos lo padecemos o estamos acá debemos de dejar de quejarnos y hacer como ellas organizarnos y en un momento dado en una revolución intelectual no de armas mucho menos en una cooperación precisamente desde nuestras necesidades y regionalismos creo que podemos hacer el cambio válidamente porque porque tenemos el fundamento solamente es la estrategia y la cooperación de nosotros para poder hacerlas valer ok bien a ver vamos a checar esto porque tenemos muchas láminas dice el trabajo aislado de las agencias da por resultado resultados parciales o incontextos sin certeza de rumbo y menos aún una visión de corto y mediano largo plazo entre otras razones porque los talleres cursos y programas son ofertados de forma intermitente sin mecanismos de seguimiento y evaluación carentes de diagnóstico preciso de focalización a las problemáticas posibles estrategias de solución y mucho menos a un plan de intervención que gobierne las acciones de prevención con las herramientas pertinentes y el seguimiento de los resultados esperados ok aquí nos van a mandar un gráfico donde viene eso que dice coordinación interinstitucional y que entonces habla del modelo nacional de prevención social del delito y entonces habla la misión su visión la estrategia la federación y todos los actores entonces dice pues hay aquí quienes tienen que trabajarlo en el plan maestro quieren que trabajarlo en el investario de recursos la transversación de programas entonces de ahí parece que tenemos que buscar quienes son aquellos participantes a qué dependencia le toca a cada uno porque aquí están muy claros o sea no sé sus nombres en cada estado pero dice análisis de las políticas y herramientas tengo que encontrar la secretaría que lo está trabajando y tengo que ver cómo lo está implementando la selección y transparencia de cursos y talleres tengo que ver cuáles son esos cursos y qué están haciendo y a dónde están llegando y en qué espacios se están replicando y así tendríamos que verlo desde la federación y luego tendríamos que ver de las entidades federativas y luego que son los estados y luego tendríamos que verlo desde los municipios que están haciendo ahí que no suena y entonces que es importante aquí que tengamos más claro que los sistemas son para evaluar y entonces cada vez que tenemos que evaluar pues sucede cosas maravillosas o cosas tristes porque pasamos la prueba o la reprobamos nada más que la problemática aquí es bien importante a ver ahí está lo más importante aquí se oía muy bien me moví mal yo verdad a ver ahí ahí me oyen si se oye allá yo no sé ok bueno es que no sé para dónde hablar acá tengo que hablar hacia acá bueno entonces lo que tenemos que ver aquí es que eso es como en la vida en la vida nuestros errores no son como como en el examen que saqué 10 o saqué 5 en la vida cómo se llaman nuestros errores a ver díganme alguno de sus errores pónganle nombre a un error no la experiencia pero eso es lo que te deja la la falta del examen pero a ver a ver una consecuencia a ver yo Gabriel Ordaz me sobregiré en las tarjetas tuve una mala economía cuál fue mi castigo cuál fue mi reprobada pagar intereses que me embarguen estar en el buro de crédito ah que le recojan la tarjeta qué otra cosa pasaría si Gabriel se haya divorciado dos o tres veces oigan qué rápido o sea oigan están bien atentos ustedes o sea ya ha cambiado o sea qué pasaría obviamente si soy infiel cuál es mi castigo pues me bota no pues si miren si estoy casado y me vuelvo a casar se llama vigamia y es bote pero si la engaño a mi chava nada más y no es tan platicado pues nada más me van a decir que soy un cornudo si es que yo era el cornudo o soy el infiel o a lo mejor si mi mujer me es infiel yo tengo que pagar los platos rotos si tengo un hijo con mi apellido que no es mi hijo o sea son las realidades o sea cuando yo tengo una problemática en mi vida real se llaman divorcio una mala compañero si no pude tener una buena relación matrimonial me divorcio me engañan o sea las consecuencias reales en mi vida tienen un costo aquí ah claro también existe una reprobación social entonces aquí la diferencia aquí es que las reprobadas pues imagínense si a mi en mi casa tengo una reprobada y me pasa eso ¿qué pasará cuando se reprueba un plan estatal nacional? díganme ¿qué pasa? ¿qué pasará? ¿qué pasa? el voto de castigo a ver díganmelo díganmelo a ver Norma el voto de castigo ¿por qué ¿por qué lo tendrías? a ver ilústranos un poquito mira lo que pasa es que bueno los que no somos de ningún partido pues ves que actúa mal un gobernante y no la siguiente vez ya no votas por él desafortunadamente el otro tampoco pues votarás por el otro bien alguien más que nos diga ¿qué sucede cuando reprobamos un programa o reprueba un modelo o una una ley pública o algo de de política pública ¿qué sucede a nivel a nivel de nosotros como ciudadanos o sea ¿cuál es la reprobada? bueno además lo que dijo Norma del voto de castigo pues el dinero tirado ¿no? que es pues de todos nosotros el esfuerzo que se hace el desgaste pues del propio gobierno el nulo beneficio que aterriza hacia la sociedad ok ok a ver bueno la falta de credibilidad en lo que son las instituciones y cuando nos convocan a participar decimos ¿para qué? si de todos modos no funciona ok fíjese aquí me voy a detener un poquito en que nos reprobamos reprobamos a la institución y ¿qué pasa? a ver díganme aquí ¿qué pasa cuando tú eres la institución? ahora quiero que me lo digan desde la digo porque digo no me quiero meter en Honduras porque yo sé que esto causa mucha fibra pero ¿qué pasa cuando el que está reprobado la institución reprobada estoy trabajando en ella? no mucho mucho porque también tú eres también como tú tú representas o sea cuando tú estás trabajando por decir cuando dicen todos los policías son malos y yo le puedo preguntar Hugo eres mal ¿te consideras mal policía Hugo? ¿verdad que no? te consideras como por eso estás aquí ¿cómo te sientes cuando yo digo los policías son la policía es la pésima no me sirve además está mal reprobada ante el semáforo del delito ¿cómo te sientes? porque no reprobaron no reprobaron nada más a Hugo están reprobando a toda la policía del estado o la municipal o la del municipio ¿cómo te sientes Hugo? o sea ¿cómo te sientes ahorita que ya te estoy diciendo porque a lo mejor ahorita estábamos hablando del DIF y del IMSS y no te estaba haciendo tanto ruido ¿verdad? porque pues yo no estoy ahí pero ahorita ¿cómo te sientes? a ver regálanos tu sentir desde la Secretaría de Seguridad Pública de tu entorno ¿humillado? ¿o criticado? ¿humillado? ¿cómo? ¿o criticado? criticado díganse qué importante es y ahorita a ver Hugo o Gustavo también estás tú con él ¿verdad? o sea a ver Gustavo vamos a platicar cómo se siente Gustavo o sea digo porque Hugo se siente criticado y se siente humillado pero ¿cómo podríamos? ¿cómo trabajas después de que estás trabajando varios días y oyendo noticias y noticias y noticias de que la policía es mala la policía es mala la policía es mala y entonces tú pues hasta te sientes con miedo al salir a la calle con tu uniforme porque digo cuando yo me acuerdo antes que era anteriormente cuando hablamos de la policía pues todo el mundo hasta quería ser policía o bombero o algo así pero ahora ya la misma gente no quiere pertenecer no quieren entrar a trabajar a unos sectores hablamos de la policía pero hay otros sectores en la ministerial sucede lo mismo la gente de Profeco también ahora que tuvo su escándalo la desagarpa o sea cada dependencia ha tenido sus propios escándalos y ha tenido que vivir ese propio ese 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 escrutinio ese escrutinio después se vuelve la censura porque investigaste el grupo pero al principio es el escrutinio social que se vale y eso estamos obligados como ciudadanos pero ¿cómo te sentirías? Pues principalmente yo creo nace de cada quien quien tiene el 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 ser policía yo me siento orgulloso de todos modos mucha gente cuando haces algo bien te lo aplaude pero cuando haces algo que te afecta o sea siente que está mal sí fíjense que voy a tomar un poquito lo que dices Gustavo a ver remedinos también porque es muy importante como dice mi compañero Gustavo yo también me siento muy orgullosa de ser policía yo estudio yo leo los artículos los códigos los estamos actualizando día a día ¿no? de igual manera yo creo que cuando se hace una acción buena dicen los policías cuando se hace una acción mala igual nos critican los policías son malos yo en lo personal me fijo en lo que yo hago lo que yo soy lo que yo estoy dando día a día con los ciudadanos que se acercan a mí con mi familia también entonces yo me siento muy orgullosa de ser policía independientemente de que critiquen a muchos cuando yo me pongo mi uniforme trato de verme bien de arreglarme bien para darle una buena cara al ciudadano y pues no me importa lo que los demás hagan porque sí también me causa pena ¿no? de que dice bueno ¿por qué hacen esto? ¿por qué hicieron eso? y como comentaba el otro día de que el secuestro o la acción de los normalistas no sé de dónde vendría esa indicación ¿por qué hacer eso? si a mí un mando me da una indicación y sé que está atentando contra los derechos de otra persona y va también en contra mía bueno pues que me despidan pero no voy a hacer eso que está en contra de mi moral ¿no? de mis valores ok fíjense qué interesante vamos a dar un aplauso a eso porque la verdad es que carajo o sea fíjense nada más lo que sucede y lo vamos a retomar porque digo vamos a poner un ejemplo ahorita porque al final del día eso es lo que nos toca hacer en nuestros trabajos ¿no? los que estamos los que están en la función pública les toca dar la cara porque digo ahorita yo hubiera querido te puedo asegurar que a lo mejor no hubiera sido tan claro el mensaje que diera tu secretario de seguridad pública hubiera tenido a lo mejor muchísimos tintes para evadir la responsabilidad o lo que fuera y tú dijiste algo muy importante yo recibo órdenes viene una orden de más arriba en todos los órganos de gobierno y en todas las funciones de gestión pública tú eres el único que aterriza lo que otros trabajaron como esto que estamos viendo aquí entonces es bien interesante pues muchísimas veces no entendemos ni lo que estamos haciendo pero nos llegó la instrucción nos llegaron los memos y tienes que hacerlo así porque si no no tienes el bono o te saco ¿sí o no? digo ahí es Lolita ¿estamos de acuerdo en eso? ¿cómo ves esto? digo y es interesante ver este documento ¿qué tan importante me gustaría tu opinión y qué tan importante crees que sea que estemos viendo este documento? pues sí es muy importante porque o sea cuando estamos en una institución cuando somos servidores públicos también tenemos que acatar las indicaciones pero también tenemos que tener el conocimiento de lo que estamos haciendo para poder ¿y qué sucede? que aún teniendo el conocimiento de salud aún teniendo el conocimiento y todo aún a veces la política pública o el modelo no está funcionando y sin embargo pues no viene el que lo hizo digo ahorita les voy a decir al final quién lo hizo pero no viene él no viene si Frank Campa ni viene Murillo Camp no no vienen ellos a ver la cara la damos nosotros que estamos en el día a día o sea no sé si me explico y entonces ahí es lo complicado por eso es bien importante que cuando tengamos las herramientas puntualmente podamos incidir y ya no vamos a cambiar la política pública pero si vamos a hacer que se aplique la política pública y eso ya cambia totalmente el contexto aquí nos pregunta Francisco Javier dice en los tres niveles de gobierno se han formado comisiones de prevención coordinación institucionales intersectoriales para la atención de este modelo de prevención y hay profesionistas trabajando en este modelo como en nuestro caso híjense nada más ¿qué sucede con esas comisiones? vamos a hablar un poquito más adelante la próxima semana vamos a hablar de esas comisiones porque son comisión de derechos humanos comisión de grupos vulnerables comisiones que ahora están regidas por los gobiernos de cada estado con tristeza les digo a mí me han mandado para consejos en los que formamos parte me mandan por instrucciones superiores les hago de su conocimiento que tal día tenemos y me quedo pensando cuando leo el correo y digo instrucciones superiores si ella es la comisionada nacional que está evaluando las cosas no tiene un superior el superior es tu ciudadano estás trabajando para el ciudadano que está indefenso ¿quién es tu superior? porque no me cuadra ¿verdad? pero bueno ya lo tendremos que ir trabajando y tendremos que ir analizando y entonces después de todo este choro que acabamos de ver y todo esto que acabamos de ver ¿qué creen que resulta? dice visión misión y objetivo o sea apenas empezamos a ver el objetivo que dice aquí misión fortalecer la seguridad ciudadana a través de la difusión de la política de prevención social del delito a nivel nacional o sea está muy clara ya su misión después de todos los contratiempos que vieron o el contexto que vio que no iba a poder que todo pero su misión aunque haya todas esas cosas que brincar tiene que fortalecer la seguridad ciudadana a través de la difusión de la política de prevención social del delito a nivel nacional visión instituciones profesionales disciplinas e integradas a nivel nacional en torno a la prevención social del delito comprometidas con la seguridad del ciudadano y de la familia y de la comunidad ok objetivo general detonar la política los programas y proyectos de prevención integral del delito mediante la transferencia de herramientas y conocimientos e instancias responsables de entidades federativas y municipios así como promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad órale ya se amplió más o sea son más actores y además viene lo más importante que creo que es lo que nos va importando y ahora si nos va a atañer que dice estrategia la estrategia como lo van a realizar fortalecimiento de capacidades con el desarrollo de multiplicadores formadores y o socializadores de la cultura de prevención social del delito y entonces ya aquí si me voy a poner bien abusado para que veamos los organismos que les compete y entonces viene coordinación institucional entre la federación estado distrito federal municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal en materia de prevención social del delito con la cual se busca generar mecanismos de seguimiento evaluación con las áreas de prevención y participación ciudadana homologadas de las entidades federativas para impulsar una política a nivel nacional prioridad se enfoca en los municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal y de alta incidencia delictiva o beneficiarios del subsemun ya salió el primer programa que tiene recursos y que tiene capacidades para llegar a la estrategia que dice subsemun y de acuerdo con el programa nacional de seguridad pública 2008-2012 en segundo término contempla los municipios de más de 25 mil habitantes entonces tenemos que tener un municipio de más de 25 mil habitantes para que podamos acceder al presupuesto de subsemun entonces ya nos está dando claridad por dónde podemos llegarle y entonces podríamos entender por qué algunos municipios no tienen esas estrategias porque por un habitante no tienen los 25 mil entonces sabes qué se lo voy a dar al otro que está al lado nos da risa pero así sucede o sea igual cuando tú entras a un servicio de beca por un punto o porque vives a un lado de la carretera donde están los ricos y los más pobres por esa diferencia situacional no accedemos esos datos tienen que ser corroborados por el INEGI ok se cruzan ahí entonces dice sin menoscabo del apoyo a otros municipios que no estén incluidos en las anteriores categorías y prevenir y se conviertan en focos qué quiere decir esto que ellos hay municipios que pueden tener no los 25 mil habitantes pero tienen indicadores que dicen que están próximos a ser parte del polígono de violencia o sea están en riesgo esos también pueden acceder luego dice participación ciudadana las acciones de progresión social están dirigidas de manera enunciativa y no limitada a los sectores gubernamentales privado académico eclesiásticos comités ciudadanos y otros sectores sociales u organizaciones interesadas a participar para revertir los fenómenos de descomposición social frenar la violencia prevenir el delito las conductas y los factores de riesgo cualquier estrategia de prevención que asuma un papel relevante sin involucrar la corresponsabilidad social reduce el impacto de sus logros sección 3 selecciona un tema además de priorizar los espacios de riesgo donde el orden se encuentra alterado es indispensable aquí donde dice el orden se encuentra alterado quiero entender que es donde hay violencia ¿verdad? entonces tenemos casi todo el país ¿verdad? entonces por eso no alcanzan los recursos dice considera una visión integral de la prevención social del delito que corresponde a las necesidades de las localidades la selección también debe ponderar cuál será la estrategia idónea de intervención si existen condiciones para acciones de prevención social o si bien es preferible optar por acciones de contención reactiva con las corporaciones policiales a ver que alguien me diga qué dijeron ahí o sea en español ¿qué quiere decir Toño? a ver fíjense lo que entendí es que es por las buenas o por las malas o sea como que es un poco contradictorio el discurso ¿verdad? pero bueno si no me haces caso y si no hay mecanismos te tengo que reprimir porque así está contemplada la ley ¿sas? entonces mejor calladito me veo más bonito no me están grabando que estoy leyendo el documento ¿verdad? ok formación de instructores o multiplicadores en las agencias estatales de prevención social del delito las agencias estatales concluirán la réplica de capacitación a todo el personal de las agencias municipales y organizaciones de la sociedad civil el énfasis de trabajar con niños y jóvenes es una prioridad en el tema con los temas de cultura de la legalidad y entonces aquí viene la evaluación seguimos prevención de adicciones conductas de riesgo en medios como internet y la difusión de medidas de autocuidado para minimizar riesgos y la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia vinculación interinstitucional con los sectores empresariales académicos eclesiásticos social gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil los estados y municipios continuarán promoviendo las coordinaciones de intermunicipalidad y regional acciones integrales de prevención social para construir una sola base social contra las factores que generan inseguridad y su progresivo escalamiento delictivo que afecta tanto al ámbito individual familiar y escolar como al comunitario laboral institucional documentación del proceso en este orden de idea las agencias de progresión social delitos son áreas clave que promoverán la participación ciudadana documentarán las acciones de progresión social los objetivos y los resultados obtenidos apoyándose en las áreas receptoras del servicio y la aplicación de encuestas de entrada y de salida atacar el tiempo los fenómenos delictivos frenar la descomposición del tejido social la violencia la aparición de escenarios de riesgo y la posibilidad de la sociedad a ser revictimizada órale siguiente generación del reporte redimirán un informe periódico a la dirección general de aprehensión al delito y participación ciudadana que en sus siglas lo establece para establecer mecanismos de mejora continua a procesos de capacitación transferencia de herramientas asesoría y agencias y organizaciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales para que tomen los programas retomen los programas y estrategias de prevención que mejor respondan a sus necesidades actualización se revisará de forma colegiada nuevas estrategias y herramientas a incorporar en los procesos de intervención comunitaria desarrollados en las prevenciones locales bla 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 líneas estratégicas a cargo de la federación uy aquí pues nos viene diciendo todo lo que tiene que hacer el gobierno federal o sea ya aquí vimos las capacidades estatales y ciudadanos y ahora antes de seguir quiero rápido que me digan qué están sintiendo porque yo ya estoy viendo caras yo estoy quiero saber qué está qué está sucediendo de nada sirve que estén actualizando este documento si en un momento dado lo estamos aplicando a lo que es un sistema obsoleto y hablo del sistema penal estamos con ese sistema desde hace mil años que no funciona que tiene lagunas que tiene infecciones legales un ejemplo un ejemplo aquí es por ejemplo ese de robo que tiene la transeúntese en robo con violencia que van a la metropolitana y le dicen ay qué crees es la nueva pues es que por la cuantía aquí no te podemos ayudar y entonces que se pican los ojos lloran gritan o qué hacen o sea eso es lo primero lo segundo es que la gente que está ahí no tiene la sensibilidad o sea tienen que tener un perfil específico como los diputados que no lo tienen deben de tener un perfil para poder accesar ahí y debe ser multifactorial ahí necesitan abogados necesitan criminólogos necesitan sociólogos y solamente están puros estudiantes que en un momento dado son temporales y que no les interesa solamente quieren sacar el expediente a como dé lugar necesitamos que eso cambie ahorita con el nuevo sistema bueno viene así como pujante viene como con muchas expectativas pero todos los que de alguna manera están en el antiguo sistema por llamarlo así son doble y triplemente victimizados porque van con la expectativa de voy a denunciar ya me atreví y a la hora que llegan tres horas cinco horas para hacer una denuncia para que a los 72 horas la persona sale y realmente dónde está la administración de justicia esto lo están aplicando como si fuera una receta de cocina y así no puede ser están tratando con personas que están victimizadas y realmente la gente que está ahí no tiene la capacidad para realizar esto no tienen el número suficiente de personal y la infraestructura que se necesita para poder dar respuesta entonces yo como ciudadana diría bueno y entonces dónde está todo el dónde está toda la estructura tanto en la bueno mobiliario y humana que se necesita para que realmente haga esto estas actividades ahí está fallando está muy bonito el documento pero realmente es letra muerta está como la constitución es letra muerta ahorita por ejemplo nos vinimos nuevamente a lo que es el garantismo los derechos humanos pero en un momento dado a mí como ciudadana de qué me sirve ir a hacer mi queja a derechos humanos de que me atiendan más o menos regular porque tampoco dan el servicio que debe ser si no tienen jurisdicción si solamente van a hacer una recomendación que puede ser tomada o no en cuenta o sea nuevamente seguimos en el hoyo dándole vuelta a todo y se está gastando un recurso que realmente se debería de aplicar correctamente y bueno nos siguen victimizando a ver ahí atrás ahora sí quiero que todos participen quiero que todos participen porque ya digo porque aparte el documento es muy largo y nos vamos a ir a desayunar o almorzar almorzar para que precisamente porque lo vamos digo lo vamos a terminar lo que sí quiero que entiendan es que lo vamos a terminar porque digo se tardaron cinco años yo creo no sé cuánto tiempo para hacer esto y cuando lo quieran aplicar vamos a tener otro problema ahorita vamos a hablar de eso pero a ver compañera todos quiero que hablen lo más que puedan hay que cerrar este bloque bien fuerte con lo que estamos sintiendo porque porque estamos sintiendo como ciudadanos olvídense de funcionarios como mexicanos que te hace sentir este documento por favor háganme díganme cómo está bueno yo que estoy trabajando directamente con los problemas de delincuencia todo lo que tú me estás leyendo en este momento a ver tú no te presentaste mi nombre es Miriam pertenezco al comité de buen orden de la colonia El Tintero que es una colonia que está siendo muy lastimada por la delincuencia es un foco rojo en Querétaro y nosotros que realmente estamos haciendo el trabajo de mucha gente que sí cobra y que no lo hace lo que estoy viendo no me dice nada es esto lo elaboró gente que trabaja detrás de un escritorio y que no sabe lo que está pasando afuera no tengo la menor idea de cuánto la persona o las personas que elaboraron esto no tengo la menor idea cuánto cobran pero son recursos perdidos ¿podrías decir en ese momento cómo te sientes? ¿nos podrías regalar eso? yo te puedo decir que a nosotros ya la impotencia y la indignación ya ha llegado a un grado que duele a mí me duele toda la corrupción me duele todo lo que está sucediendo en mi colonia y que por más que los vecinos nos hemos unido vemos cómo entran los delincuentes a la cárcel y salen muy fácil muy rápido y por más que tú hagas muchas veces la gente cree que lo mejor es hacerse justicia por mano propia porque el aparato que debería de impartir justicia no sirve y todo eso no es más que basura gracias no pues es que quiero que hablemos digo porque estamos aquí para eso bueno sobre la pregunta de qué sentimos o qué siento en lo personal es que si no estuviéramos interactuando no sería para mí otro documento más de los tantos pues que se han emitido que se han elaborado entonces lo importante ahorita de esto es que nos podamos llevar las reflexiones los comentarios de los que estamos participando y que esa sea nuestra tarea bueno mira yo soy servidor público ya tengo 28 años de servidor público gracias y la verdad pues yo más o menos conozco también mi programa y estoy viendo este y yo como ciudadana suéltalo suéltalo como es suéltalo pues sí siento mucha frustración y decepción porque realmente yo en mi trabajo estás el 100 o sea doy al 100 y veo las políticas la misión la visión el objetivo el plan que tienen arriba y todo el rollo y la verdad me doy cuenta que nada más no o sea no aterriza no se llega hay tantas fugas tantos criterios tantos intereses que no se llega realmente al objetivo de lo que está todo planeado en todos esos programas ahorita de previsión social no pues jamás entonces regálame tu sentir también igual estoy frustrada frustrada ok Melina bueno analizando el proyecto es un macro proyecto que hizo la federación pero se lo justifica muy bien de que la prevención hay que tomarla y todo esto pero no hay un diagnóstico porque el diagnóstico se lo avienta entonces a lo estatal y de lo estatal a lo municipal y dependiendo de los requisitos por ejemplo de 25 mil habitantes ahí tienen que hacer el diagnóstico y aplicar este macro proyecto también se ve que está muy mal estructurado porque dicen bueno las personas que lo hicieron a lo mejor si son especialistas o a lo mejor no porque no existe una profesionalización dentro de la burocracia y creo que eso es lo que se está fallando porque sí está muy claro el objetivo pero es un objetivo vago o sea es un macro proyecto o sea no piensa de ninguna manera o sea no es algo específico enfocado a cierta población o sea para hacer un proyecto así nunca se va a hacer precisamente porque no hay un diagnóstico cómo vamos a hacer un diagnóstico cuando de por sí dentro de una ciudad hay miles de problemáticas y que esta misma problemática se presenta de diferentes formas en diferentes colonias cómo vas a hablar de un macro proyecto cómo vas a hablar de obtener objetivos de obtener planeación quiénes dicen hay a las personas que están capacitadas ajá pero qué personas son las que están capacitadas cómo saben que están capacitadas cuál es el diagnóstico ajá o sea cuál es el diagnóstico principalmente se basan de la justificación a la ejecución y el diagnóstico dónde está el diagnóstico dónde está dicen ah sí lo vamos a evaluar que nos envíen un informe quién va a revisar esos informes quién va a decir oye la estás regando oye por qué hiciste esto o sea está mal está mal o sea iba empezando muy bien sí lo estamos haciendo por la justificación pero y el diagnóstico y luego o sea no dice ya nada o sea es un discurso político que se hizo como para decir ah sí sí estamos haciendo algo o sea y lo que dice pues ataca ciertas este porque lo que está diciendo como le decía en un párrafo cada quien lo estamos haciendo porque cada dependencia está haciendo lo que quiere pues sí pero pues también ahí están diciendo de que ay bueno entonces aquí está el documento para que todos nos unifiquemos pero cómo saben que lo que están haciendo cada dependencia sí está funcionando no está funcionando como para decir vamos a unificarlo eso está mal hecho o sea yo le entrego un proyecto así a mi profesor y me reprueba así de sencillo pues bravo creo que tenemos un poquito reprobado en algunas partes nuestro gobierno por eso estamos como estamos ¿verdad? o sea a ver pues bueno yo tuve la oportunidad de leer este proyecto justo cuando se publicó en 2012 creo entonces yo iba saliendo de la universidad y fue me dio el efecto chocolate y wow ya tres minutos después me dio el bajón después de que tuve la oportunidad de leerlo yo estaba trabajando para una instancia federal de seguridad pública después pasé a una instancia estatal después paso a donde estoy trabajando ahora a un municipio y me doy cuenta que las cosas son totalmente distintas bueno en el municipio no existe ni el documento no no lo tienen para empezar no están enterados que existe este documento y me doy cuenta de eso comenzamos a solicitar un recurso subsemún a mí me parecía bastante grave que cada ocho días los chicos de 15, 16 años salieran a tomar a las calles o que en vez de jugar fútbol salieran por una cerveza y comenzamos a meter ese proyecto y nos dicen no es que tu problemática no es grave no te podemos dar recursos subsemún como el municipio de Colón no tiene delincuencia no hay violencia entonces no hay un indicador que sustente tu proyecto exactamente entonces yo decía bueno entonces qué cosas consideran graves para poder intervenir pero volví a comer chocolate y dije si ellos si ellos no pueden si ellos no quieren pues no tengo que caer en el juego no tengo por qué sentirme frustrada ni decepcionada en la propia comunidad tengo los elementos que me van a ayudar a sacar la propia problemática a eliminar esa problemática no necesito más nosotros trabajamos con recursos Fortamun que por cierto es muy muy limitado Fortamun muy limitado a mí para prevención en 2012 me dan 50 mil pesos y sigo conservando como 20 mil pesos entonces quiere decir que la situación no es cuestión de recursos definitivamente no es un recurso con Fortamun podemos trabajar sí podemos trabajar soy la única persona que trabaja en prevención no puedo decir que he hecho maravillas pero las problemáticas van disminuyendo y bueno pero también vamos a contar una cosa en ese municipio trabajan 10 personas o sea un ejemplo por decir porque son municipios más pequeños prácticamente te toca toda la dependencia ¿sí me explico? o sea desde ahí lo que nos tocó agarrar ¿no? o sea y es lo más importante que estamos viendo el compromiso así como escuchamos ahorita a un servidor público de seguridad pública que está en la calle que diga eso carajo entonces digo por eso es tan importante este espacio digo cuando llegamos en la mañana yo creo que no tenía ni idea de esto ni siquiera digo ya después de todo lo que se sintieron ayer de padre y de motivados o sea ya ahorita otra vez los vuelvo a aterrizar en la realidad pues de eso se trata ¿verdad? que yo quiero que esta realidad nos acerque más y nos haga ver que desde los agentes de cambio no están allá arriba o sea allá están los que hacen la transformación a grandes masas pero también son los que nos dejan la planca y la paleta aquí entonces un ejemplo por decir yo les voy a decir algo y esto se los dije a Nuevo León y yo llegué con el compromiso en Nuevo León de mover a los nevoneolenses yo dije oye ¿te gusta que un chilango venga aquí a decirte que tienes que hacer? pues no ¿verdad? pero ya que no lo quisiste hacer bueno pues empieza a hacerlo y deja que este chilango después ya ahora se vaya a Querétaro se vaya a Pachuca o se vaya a otros lados porque tú ya te dejaste ya activaste la comunidad y entonces al final del día tienes que pensar que algún día te vas a ir de ese municipio algún día te vas a ir de tu dependencia que trabajas de tu ONG algún día por tu familia vas a tener que dejar de hacer ese y ¿qué estás pensando como actor social? eso es lo más importante ¿qué estás pensando? ¿que vas a estar todo el tiempo mientras tú estés cerrando las problemáticas? no ve pensando cuántos replicadores y a cuánta gente vas a fortalecer para cuando tú no estés ese trabajo se siga dando nos vamos a ir con esto escuchamos a Felisa y ahorita seguimos pero a ver vamos a escuchar a Felisa a ver a ver Felisa yo este documento es la primera vez que lo veo yo había preguntado porque fui a la delegación hace ya algún tiempo a preguntar que cómo se hacía o cómo se sí cómo se podía trabajar con un comité y me dijeron que este que esto lo trae Roberto Loyola que es nuestro presidente municipal de aquí de Querétaro pero pues ahorita ya tengo la respuesta o sea no es algo del estado mucho menos del municipio sino es algo de la federación entonces con esto quiero decir que pues ni siquiera nuestros servidores públicos están en conocimiento si miren les voy a pasar nada más lo que dice aquí un comentario de Francisco he estado muy activo Francisco felicidades Francisco dice la otra cara de este modelo y el motor y la cristalización a mediano y largo plazo del mismo es la participación ciudadana en diagnósticos participativos y la elaboración de políticas públicas en la realización del modelo y a través de la ciudadanía participación y la conversión para resolver problemas a través de las propuestas de las propuestas pero que escuchamos seguimos escuchando el discurso que al final del día si lo viéramos práctica en la práctica digo yo creo que personas como Felisa personas como Melina personas como yo o sea no tendríamos que preocuparnos o sentirnos porque ahorita lo que quiero es que nos vayamos a comer conservando este saborcito amargo y agrio que tenemos porque como nos sentimos pero por eso estamos aquí por alguna razón estamos aquí Gabo o sea se le puede dar vuelta a ese documento o sea yo tampoco lo veo así como que miren lo vamos a trabajar tanto este documento que cuando nosotros presentemos nuestro proyecto con las bases que ellos necesitan porque aquí lo que quiero que ustedes entiendan que es este es el criterio al que le hace caso la federación y de nada nos sirve enojarnos o hacer berrinche si vamos a hacer algo lo vamos a hacer con esos criterios así es entonces vamos a comer y muchas felicidades vamos a comer jóvenes por favor igual que antes una fila estamos ahora del lado derecho gracias en media hora regresamos Gabo te parece bien ok gracias 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 Gracias.